Luis, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa cuando lo ves a Vudú, tranquilo, un delincuente condenado, tomándose un tecito ahí en Esquel? Son inmorales, inmorales, la verdad que son inmorales, son tipo que... Pero bueno, esto es un país con muy floja memoria, ¿no? Había un viejo que decía que los pueblos que no tienen memoria repiten su historia y la Argentina está condenada a repetir su historia. ¿Qué te parece? Un pueblo sin memoria. Bueno, mira, te quiero mostrar algo y a vos también, Vivi. Otra vez más en campaña, dice que los trabajadores de Rappi le apunta al voto Milley, claramente, tienen que ser sindicalizados. Dicen que son esclavos. No cayó muy bien esto en los trabajadores de Rappi. No está entendiendo más a... Le dice esclavos. No está entendiendo nada más a... A ver, dale. Es tiempo de defender la libertad de cada uno de ustedes. Pero la libertad no es que los manden a trabajar de esclavos sin derechos. La libertad no es que los tiren a manejar la bicicleta en un Rappi. Es que tengan un trabajo con derecho a la jubilación, con derecho a las vacaciones pagas, con derecho a la indemnización por despido. Es tiempo de rebelarse contra aquellos que los quieren transformar simplemente en un número en la economía y decirle que ustedes son los protagonistas de la Argentina que viene. Para mí no entiende. Hay 25.000 trabajadores de Rappi en la provincia de Buenos Aires. Los quiere meter, quiere sumar votos como sea. Además toda la gente quiere estar en blanco. Lo que pasa es que después, bueno, los amigos de él, los gordos que ayer lo aplaudían, que ayer lo aplaudían. Claro, son los que no quieren hacer ninguna reforma y les importa a todos los trabajadores. Pero por eso que todo lo que toca al Estado, los gremios lo arruinan. Los que tienen bueno las plataformas que no están reguladas. Por eso ahora los tacheros terminan laburando de Uber. Eso es un ejemplo concreto. ¿Quién, Nachito? No, que aparte, Massa habla y relata la actualidad argentina como si no tuviera nada que ver. Hace cuatro años gobiernan y en todo caso, si le quiere cambiar la vida a la gente de Rappi, de pedido ya, de lo que sea, puede hacerlo desde la gestión antes de la elección. Yo hoy pregunte, ¿detectaron el equipo de campaña que el 80% del voto de los chicos de Rappi es mi ley? ¿Qué voto es mi ley? La enorme mayoría, eso se ve, hemos traído acá chicos de Rappi que votan todos a mi ley, entonces dicen, los voy a ir a buscar. No funciona así. Pará, y que no quieren saber nada. Tenemos un chico de Rappi. Igual hay que ser mal tipo para decirle, no, esclavos a tu pido. Hay que ser mal tipo, es menospreciar y subestimar el laburo digno y decente. Mirá la respuesta del chico de Rappi a Massa, mirá. Hola, soy Jonathan, trabajo para pedido ya, de la plata. Bueno, voy a nombrar tres razones por las cuales no queremos ser sindicalizados. Primera razón, sabemos que los sindicatos roban a no más poder. Trabajan con el sudor de nuestra frente y la verdad que a eso a una persona trabajadora no le gusta. Segunda razón, los regularizaron en España. Pasaron a cobrar mil euros, menos también cuando antes cobraban o ganaban 3.000, 2.500 euros. Tercera razón, me conecto, me desconecto cuando quiero, quiero meterle un año al laburo, lo hago, quiero descansar un año de trabajo, lo hago también. es una forma de trabajo ya futura que no me gustaría volver al pasado. Fíjate, qué bien, con qué claridad hablaste, chico de pedido ya. Ellos tienen una concepción, que te puede gustar o no, parecida si querés al liberalismo, que es la plataforma se regula en solas, entradas en el fondo. Que no se meta al Estado a molestarle. Sabemos además que el Estado lo que toca lo hace crema, entonces no tenemos una gran experiencia. El mundo funciona así, Claro. El mundo, yo me harté de decirte acá en este programa, estaba en Ecuador, en Correa, y hoy en el mundo es como entrar y salir el laburo, no como quedás rehén del laburo. Claro. Esto es lo que no entiende la dirigencia política y sindical. Pero lo que dice Lucas es muy importante, no quieren que se meta al Estado. Hay una noción de que el Estado... Pero, ¿cómo se va a meter? Si el tipo sabe que a partir de que lo sindicalicen tiene que comerse una obra social, que después no le sirve cuando tiene un problema, tiene que pagar la cuota sindical. Te lo digo, porque vos tenés que ver hoy la cantidad de tipos que renuncian a su condición de afiliado a los gremios, es monstruosa. ¿Por qué una plata? Está pasando eso. ¿Por qué no los protegen? ¿Por qué no les sirve? Porque esa protección... Ese concepto es básico. Los pibes tienen ese concepto de libertad absolutamente instalado, ¿no? Perdón, tengo imágenes en masa, me dicen. Vivi, del... Sigue, sigue. Exclusivo. Exclusivo. Repartiendo. Plan platita, plan platita. A ver, dale. Las ganancias. Los trabajadores, sus salarios, sus horas extras, subiáticos, no pagas más impuesto a la ganancia, compañeros y compañeros. Hoy salió un tuit del economista Nery Persichini, que me lo mandaste. Muy bueno. Y lo que demuestra es que, por más que Maza reparte, reparte, reparta, creo que el dato es más de 280 mil pesos, Sofi, estás en el ESIL más alto, o sea, 376 dólares, estás en el ESIL más alto de la sociedad. Esto es datos oficiales que salió hoy publicado en la INDEC. Es terrible. Esto no es Nery, lo que hace es buscar los datos oficiales que hoy te vuelta a INDEC publicado y muestra eso, que para hacer, estar entre las 10, o sea, el 10% de la población que tiene mayores ingresos, con ganar 280 mil pesos, estás ahí. Y te hago más. Sí. El promedio del que menos gana son 20 mil 500. El promedio del que más gana son 311 mil nada más. Claro. Se acható mucho. Súper nos critican, ganancias, ¿por qué están en contra de ganancias? Porque no es que sos muy rico en la Argentina, estamos todos muy pobres. De hecho que el 90% de la Argentina gana menos de 400 dólares. Por eso, Luis, lo de ganancias, que ahora te voy a preguntar cómo van a votar, es muy reducido a una escala chiquitita, chiquitita, no están mirando. Los amigos de los gordos que estaban haciendo señas en el palco el otro día. Son todo eso, nada más. El que hizo Facio. Sí, sí, todo ese grupo de tipos privilegiados con sueldos monstruosos que me han reventado el celular diciéndome, porque yo soy de los que considero que el salario no puede tributar por ganancias. Obvio. Pero claramente, hablo en serio de qué salario estamos hablando. Totalmente. Estamos hablando de un salario de un sector privilegiado que tiene la Argentina que son contados con los dedos de la mano. Ese Facio de Pablo Moyano ¿era para ustedes, para Juntos por el Cambio o era una confirmación de poder del tipo de voy a seguir haciendo lo que yo quiero? el tipo mostrando que tienen poder. Claro. Han mostrado los tipos, le han torcido el brazo, han logrado que se instale la campaña. Mirá vos, ¿sabes cuánto demoró la comisión hoy? Creo que no fueron 40 minutos para dictaminar para que entrara la semana que viene a discutir el tema. En el Senado estamos hablando. Un tema delicadísimo donde los tipos cada vez que había que discutir algo de esto decían que vengan los gobernadores. Claro. Bueno, acá no se falta los gobernadores. Podrían hacer lo mismo que no tienen un negocio ahí, tienen claramente un negocio, tienen una campaña electoral y se quieren financiar. Igual es lo bordo de la CGT aplaudiendo la devaluación y la hiperinflación. Claro. El cambio es nuestro para ellos. Y corriéndote, viste, con un discurso ya va a ver lo que va a ser la semana que viene el debate. Yo decía hoy a los senadores, preparemos o no, porque estamos al medio entre dos enfermos, estamos al medio entre dos tipos que no tienen límite. Yo nunca, mira, tengo 40 años haciendo política y la verdad que nunca pensé que vos, porque una elección vos la ganás, viste, te la ganás con el salarioazo, la revolución productiva, la salaria... ¿Entre dos tipos? Sí, 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 estamos al medio. Estamos al medio, entre dos irresponsables, absoluto, entre Milley, un tipo que ha hecho del dolor, la angustia, la ansiedad, la bronca y el fastidio, una bandera, y vamos con la motosierra y un demagogo populista como Massa que al medio vos tenés que ganar una elección prometiendo prudencia, mesura, razonabilidad. Uy, qué jodidos que estamos, pero es la verdad, la gente tiene que decir es la verdad. Hablando de Milley, les quiero mostrar algo que dijo Patricia hoy con Longobardi. Vos estás en el programa de Longobardi de la mañana, gran programa. Gracias. Fíjate lo que dice de Barrio Nuevo. Le pregunta, creo que Longo, por Barrio Nuevo y mirá lo que dice Bullrich. Y el tercer tema, que era la casta, que fue un gran hallazgo de la campaña de Milley, bueno, si tu secretario de trabajo, el que te maneje las horas sociales, va a ser Barrio Nuevo, la casta, la tenés adentro. La casta, la tenés adentro. Es una nueva, nueva blog. La casta, la tenés adentro. Y la verdad que no son los mejores modos, pero la tiene adentro de serie. Es la casta. A ver Luis, yo hace 40 años como político, empecé a militar en el año 82. Jamás, jamás me junté con Barrio Nuevo ni me traje un café como gastronómico a la mesa donde estaba. Jamás. Jamás tuve con Moyano, jamás tuve con esos tipos que hace 30 y pico de años que manejan su gremio, millonarios, todo ello. ¿Con qué autoridad poder hablar de la casta? Yo lo digo, no tengo ningún problema personal, pero a mí no me pongan en un lugar en el que no he estado. Así que, vos decidiste juntarte con algunos tipos, vas a saber qué negocio les prometiste, vas a saber qué garantía les estás dando. Bárbaro. A mí no me ha, yo hace 40 años que hago política e intento, me he involucrado en la política porque creo que hay que involucrarse porque si no las cosas no cambian. He fracasado rotundamente en un montón de oportunidades pero las sigo intentando. Ahora no me corra con la casta cuando vos te juntás con el tipo que han hecho de la política un terrible negocio. Algo te debe dar Barrio Nuevo, ¿no? Algo fiscal y gobernabilidad. Claramente ninguna reforma laboral la va a hacer. Barrio Nuevo no hace nada que no sea por interés. Además, no vas a cambiar nada. Hay dos bibliotecas igual ahí. Hay quienes dicen que mi ley con los sindicatos va a cerrar y va a estar todo bien y otros dicen no, lo están abrazando para voltearlo después. ¿Vos qué crees, Luis? Un poco de todo. Los sindicatos son así. Los tipos, viste, hoy te tocan el bombo mañana te pegan con el redoblante. O sea, esta es la verdad. La Argentina de los últimos 50, 60 años. Los tipos están, si vos le das, cuando no le diste, se sentaste a discutir la obra social, le demoraste el pago, le quisiste meter la buena y me diste este arma un kilo. Luis, la alianza de mi ley con Barrio Nuevo es la claudicación definitiva de la motosierra. ¿Qué me venía a hablar de la libertad? No me jodas con la motosierra si vas a claudicar todo. ¿Qué me venía a hablar de tipos que la palabra libertad le quede inmensa? ¿Tenés lo de Fantino que explica lo de Barrio Nuevo? ¿Vos querés decir algo? No, yo le voy a querer decir algo. Pero Fantino te habla de Barrio Nuevo como si fuera Charles. Dale, Fanta. Ahora vamos a escuchar. Dale, Fanta. Que caiga Fantino. Hay que ver qué rol tiene Barrio Nuevo en la campaña, y yo creo que va a tener un rol preponderante. Ahí está. Mañana la foto va a ser Miley Barrio Nuevo. Ojo. Profesor, quiero decir algo. Que para mí Barrio Nuevo no es solo en la casta, es la mafia. O sea, que Miley está asociándose a la casta y a la mafia, que ya es mucho peor. ¿Querés escuchar la explicación que da Fantino que tiene cercanía? Digo, habla... Sabe del espacio. Habla mucho. Sabe del espacio. Ahora yo voy a hablar en esencia lo que es Barrio Nuevo. Es uno de los cinco tipos más poderosos de Argentina. Hoy. Por algo, cuando llegó Macri, lo quiso tener de su lado. Porque Barrio Nuevo es un hombre que conecta con muchas terminales. Conecta con la prensa, ayuda a muchos periodistas, ayuda a muchos medios de comunicación, conecta con una parte de la justicia, importante de la justicia, conecta, por ejemplo, históricamente, esto no de ahora, de hace 30 años, conecta con la justicia, conecta con otras terminales sindicales. Es un tipo que te levanta el teléfono y te habla con Gerardo Martínez, pero te habla con Caló, por más que parezca que esté peleado. Conecta con las energéticas, conecta con los ministros, conecta con los gobernadores. Entonces, te diría, una especie de llave, yo no estoy valorándolo, yo estoy describiendo a Barrio Nuevo, es una especie de llave maestra. llave maestra, es un facilitador, de catalizador. ¿Cuántos mozos multimillonarios conoces vos? De gobernabilidad. No, no, un facilitador, es una definición, Barrio Nuevo es un facilitador, esta es la realidad. Eso es lo que está diciendo y después dice, no puedes hacer ningún cambio si a tu lado la llave maestra es Barrio Nuevo, muchachos, no somos giles, no somos giles, todo bien, es tu amigo, dale mafia, rufla, rancio, por favor. ¿Estamos seguros que Milley quiere hacer un cambio? No, y menos con esto, se guardó la motosierra donde no pega el sol. ¿Estamos seguros que Milley quiere ganar la elección? Sí, estamos seguros. ¿Cómo no quiere ganar la elección? Estamos seguros. Ganar seguros. No, no, estamos seguros, perfecto. Bueno, te muestro lo último y voy a la editorial y ahora seguimos charlando con Luis Juez. ¿Conocen la historia de Pinocho, ¿no? Sí. No, 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 lo pregunto. Para no sé, ¿es doble sentido? El Beto, el Muñeco. Todo no tiene doble sentido en la vida. Ah, te iba a apuntar como murió, pero... No, se llama Panquecocho, Panquecocho, lo trajo morando, yo no me hago cargo, mirá. Y ahora vos te convertirás en mi sucesor, Panquecocho. Y acordate de siempre, echarle la culpa al gato y a la guerra y también a la sequía. Y si haces fiestas en Olivos, le echas la culpa al hada madrina. Dice una cosa y hace otra. Mamimo, mamimo, mamimo. Yo voy a bajar la inflación. Uy, el camaleón de las voces, como corresponde. Muy bueno, Me voy con el tecito. Andá con el tecito, yo con este, con el clona, pero no para nosotros, ¿no? No, le digo a Fanta que tiene la llave del cofre de la felicidad de Feliz Domingo, tiene Barrio. Es un gran periodista que lo quiero. Es un placer como... Eso me vendría bien para dormir un poco. No, para vos no. Para, ahí, ahí, para Axel y para Sergio. Sí, que se calmen. Que están un poquito... Nerviosos. Pero de verdad lo digo, ¿eh? Los veo raros. Están casi todos nerviosos. Raros. Gracias. Quedate, quedate. Ahora seguimos chocis, ¿no? Gazaya, Flora. Bueno, le querías preguntar a Luis. Le quiero preguntar a Luis, prendele el micrófono, gracias. Sí, ahí estamos. Por el impuesto a las ganancias, que... Claro, como van a votar, ¿no? Exactamente. A mí lo que me intriga es, el impuesto a las ganancias es coparticipable. ¿Qué quiere decir? Que de lo que se recauda, una parte va a las provincias. ¿Por qué los senadores que responden a las provincias van a votar a favor de subir este mínimo? ¿Por qué va a votar el kirchnerismo a favor? Porque claramente necesita financiar la campaña. ¿Ustedes votan en contra? Bueno, lo vamos a decidir el miércoles en la reunión de bloque, pero casi seguro que no se va a votar en contra. Fuerte, Luis, que no digas que van a votar en contra directo. No, no, dijo que lo van a definir. No, no, sí, pero también quiero ser prudente, porque yo puedo venir a decir que hoy voy a ser yo, yo voy a votar en contra, pero no puedo hablar por el resto de los senadores, sería una falta de respeto, integro un cuerpo colegiado. Yo te voy a decir ¿qué hago yo? No puedo hablar por el resto. Por el resto, te puedo decir después de la reunión de bloque cuál va a ser la postura que vamos a fijar. Es una locura el financiarle la campaña a Massa, es un disparate en un momento complejo. No nos pudieron explicar, Massa no quiso ir al Senado, la decisión se tomó en 40 minutos, nadie nos explicó de dónde se va a financiar, cómo se le va a dar y cómo se le va a participar a los gobernadores la plata que va a faltar con el temeste. Nadie nos explicó si corremos o no serios riesgos de caer en una hiperinflación. La verdad, un disparate, pero bueno, yo vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, estamos al medio intentando en una campaña electoral en un país donde se gana porque gana siempre el que más miente y vos querés manejarte con prudencia, con mesura porque estamos al borde del abismo. ¿Ves un balotage entre Patricia y Milley o lo ves complicado? No sé. ¿Qué ves? No, no, creo que esto... Le he visto a Patricia el lunes estuvo en Córdoba, Marti y miércoles estuvo Macri. ¿Estuvo Macri repartiendo boletas? Sí, no, todo bien. Está timbriando Macri, está militando. No, no, nosotros recuperamos la energía que nos vamos a parar ahí, pero la opción del país va por ahí y va a la discusión. Creo que menos. Mañana, mañana, mañana va a faltar un mes. Sí, creo que tenemos ahí, estamos... Le he notado a Patricia, está enfocada, está precisa, el equipo... Lo que pasa es que, bueno, hay que decir la verdad, el proceso interno nos comió, nos comió como el suelo, cuando vos jugás al fútbol con el Pasto Alto. En Córdoba la dan vuelta, juntos por el cambio la da vuelta porque no le fue bien en la paso. ¿Ganó Milley? Claro, ganó Milley. ¿Va a dar vuelta en Córdoba? Vamos a intentarlo, vamos a intentar la idea, por lo menos mínimamente de tener la cantidad de votos que sacamos el 25 de junio, que sacamos 810 mil votos y que tuvimos ahí... Sacaste vos. Después sacamos 500 mil, pero hay 300 mil votos de cordobeses que no habría un motivo por el cual... La gente no... La gente tiene que entender que a pesar del proceso largo, tedioso, complicado y conflictivo, hoy tenemos una conducción, tenemos un programa, tenemos un equipo, tenemos una idea, tenemos una experiencia y si queremos que el quinarismo no vuelva más, claramente lo que hagamos tiene que tener un fuerte Ray Gamble Institucional. Gracias Luis por estar con nosotros. Ya está Pablo Rossi, está Luis... ¿Está solito? Está Luis descansando. Oh, está Guille Oliveto, un maestro, un gran amigo. Le dijiste lo mismo a Melconian el otro día. De ninguna.